Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente en este subprograma Vida, Sacramentos y Sociedad En que estamos tratando asuntos muy importantes En relación a los sacramentos Ya habíamos tratado sobre el matrimonio Ahora estamos sobre el bautismo Y pues nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente Esperamos sea de su agrado Aquí tengo el gusto de presentarles Contamos en nuestro programa Con Moisés, Moisés Ponce Y Alfredo de Jesús Hernández Que pertenecen o trabajan como laicos En la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón Aquí en León Ahí con el señor cura Eusebio Así que pues mucho gusto Mucho gusto Buenas tardes, buenas noches Sí, mi nombre es Moisés Y sí, trabajo en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón Y estamos aquí para servirles Mucho gusto Buenas tardes Mi nombre es Alfredo E igual Estoy como servidor en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón Al servicio de Dios y de nuestros hermanos Pues sí, mucho gusto Este Alfredo y Moï Vamos entonces a entrar pues en nuestro tema Tenemos como dinámica Lo primero unas preguntas que ellos quieren hacer Para dar respuesta Yo así lo pensaría Como preguntas que a lo mejor ustedes mismos hermanos Se hacen desde sus hogares Quisieran hacerlas aquí a un servidor Y ellos de alguna manera los hemos invitado Nos da mucho gusto que estén participando Como para hacer un poquito la voz de ustedes Así es Padre Carlos Bueno, si hay inquietudes entre la gente ¿Verdad? Quisieran saber Bueno, pues ya para entrar en detalles La primera pregunta ¿Hasta qué edad es válido Que una persona pueda bautizar a un niño En caso de urgencia? Sí Bien, la edad en realidad Podríamos decir que no tiene límite Siempre y cuando la persona Se encuentre en peligro de muerte Es lícito que cualquier persona le bautice Teniendo la intención que quiere tener O tiene la iglesia Y utilizando la fórmula de vida No importa que sea niño o adulto Pero siempre que esté en peligro de muerte Vamos a suponer nosotros Que se trata de una persona que nunca se bautizó Nunca, nunca lo bautizaron Pero él deseaba bautizarse Pero nunca tuvo la oportunidad Nunca se acercó a un sacerdote O a una parroquia En circunstancias ordinarias Por ejemplo, para ser preparado Para bautizarse Porque eso es lo ordinario Hablamos de peligro de muerte En cambio, en circunstancias ordinarias Lo normal, como ya lo hemos explicado Es que un niño En lo ordinario Hay que bautizarlo Bautizarlo Aún sin prepararlo Por lo menos antes de los seis años O después, poquito después de los seis años Habíamos dicho que ya después de los siete Si hay que prepararlo A la manera como si fuera un adulto Para que comprenda lo que va a recibir Y con mayor razón Un adulto debe pedir el bautismo Estar con el arrepentimiento de sus pecados Y recibir la instrucción necesaria Pero, ¿qué sucede o qué pasaría Si la persona Aun siendo adulto Y casi Más bien nunca se preparó Pero conoce O tiene conocimiento De algunas de las verdades de la fe Y él siempre O le dijo a sus familiares Últimamente ya enfermo Que él quería ser bautizado Si todavía no estamos En artículo de muerte Y hay una cierta esperanza De que la persona Reciba alguna instrucción Alguna preparación Conviene, pienso yo Llamar al sacerdote Llamar al sacerdote Para que entonces Sea el mismo sacerdote El que le dé esa plática E inmediatamente lo bautice ¿Por qué? Porque una vez bautizado Podrá darle incluso Los demás auxilios espirituales Vamos a decir, por ejemplo Ponerle los santos óleos Y dejarlo listo Ya preparado por si fallece Por eso es importante Llamar al sacerdote Repito Aunque no esté En artículo de muerte Peligro de muerte Es que bueno En cualquier momento Puede suceder algún percance Y entonces fallezca Pero cuando ya Yo diría verdad Que cuando ya La persona está En artículo de muerte Incluso está inconsciente Y ya no va a ser posible Ya no hay tiempo De buscar a un sacerdote Es cuando cualquier persona Lo puede bautizar Aquí si es adulto Lo mínimo que tenemos Que tener presente Es que haya manifestado Su deseo de ser bautizado Lo manifestó Lo dijo Y se entiende Que se arrepintió De sus pecados Sintió una conversión Y entonces Si se llamó al sacerdote Bueno el mismo sacerdote Lo bautiza Estando probablemente Pues inconsciente E incluso Le pone Los santos óleos Pero el caso extremo Es cuando Ni siquiera Hay tiempo ya De llamar al sacerdote Teniendo en cuenta Que manifestó Su deseo De ser bautizado Se notó Un arrepentimiento De sus pecados Y su intención Entonces cualquier persona Puede bautizar A este adulto Con agua Como ya hemos dicho Se pronuncia la fórmula El nombre Yo te bautizo En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Verdad? Y entonces Pues está en Artículo de muerte Está inconsciente Y ya no hay tiempo Tampoco para llamar Al sacerdote Por tanto No hay edad Digámoslo así Como para bautizar A una persona En peligro de muerte Aunque apunto La circunstancia De que cuando El peligro de muerte No es artículo de muerte Sino que hay peligro Por eso hay ocasiones En las que si se puede Todavía llamar Al sacerdote Por lo que ya había comentado ¿Verdad? Bien Sí, muy bien Padre Este Ahorita Que estaba platicando De eso Se me vino a la cabeza Si un niño Un adolescente Hace el bautizo Y a la hora De que Ese niño Se alivia No fallece Pero se le olvida Que Que le puso En un nombre ¿No recuerda Que nombre es? A la hora De avisar Al sacerdote Se le puede Cambiar el nombre O se puede Quedar el mismo Sí Si hay razón Suficiente O una duda Tremenda De que no se acuerdan Que nombre Se le puso En todo caso Se puede Decir el nombre Que se le El nombre Que se va a anotar En el libro De bautismos Se puede poner El nombre Que sea ¿Verdad? Ahí lo importante Es que Si recibió Un nombre Y si fue Bautizado Ese es el testimonio El testimonio De la persona Que lo bautizó Siendo por ejemplo Laico Este Y no anotó En ningún papelito Ni en ningún documento Que nombre le puso De todas maneras Aquí el hecho Del bautismo Es lo más importante Esta persona Está bautizada No tendríamos Por qué Volverla a bautizar Para ponerle El nombre Que ahorita Queremos Y Se anota El nombre Que se había Deseado Que tuviera ¿Verdad? El nombre Que se había Deseado Que tuviera Y ya Se anota En algunas Otras ocasiones Se puede sugerir Que aquella persona Que le bautizó Le puso el nombre De José O de María Entonces vendrá Hasta por agradecimiento A Dios De que siempre Si vivió Pues se le deja El nombre De San José ¿Verdad? Si era niño O de María Si fue Si también se salvó Y es mujer ¿Verdad? Entonces Pero no hay problema Que se ponga El nombre Que se pensó Que El más cercano Que pudiera haber sido Ese nombre No a lo mejor Un nombre tan extraño Pero El que pensamos Que pudo haber sido Que se pronunció Ese es el nombre Que se anota ¿Verdad? Si Más o menos Sería el caso Como de En cuestión De urgencia De un Recién nacido Se hablaba Del bautizo De sangre Que En la urgencia De no poder contar De momento Con el sacerdote Los mismos padres Podían pedir La gracia de Dios Y dar Y dar Ese bautizo Al niño Pero En ese riesgo De muerte En el caso De no tener Ese riesgo Tendrían ya Después Que ir Con Con el Sacerdote A que se hiciera El bautizo Si O sea Mientras permanece El riesgo Y eso si Todavía hay tiempo De ir por un sacerdote Yo a veces Me ha tocado Que hay personas Que están En peligro De muerte Son niños Que están En la incubadora O así Muy peligroso Se considera Que todavía Hay tiempo Para ir por el sacerdote Me ha tocado Muchas veces Ir a bautizar A un niño Así O sea Está en peligro De muerte Pero todavía Hay tiempo De recurrir Al sacerdote Y van por mí Y yo voy Aquí la circunstancia Es que cuando Ya no hay tiempo Y en lo que van Al camión O van al taxi O llaman al padre O en lo que viene El padre El sacerdote Hay peligro De que en ese momento Se muera Entonces Y cuando ya no hay tiempo Y las enfermeras Dicen que inmediatamente Se le bautice Es cuando entonces La misma enfermera Podría bautizarlo Pidiéndole ese permiso A los papás ¿Verdad? O los mismos papás Bautizarlo ¿Verdad? Pero sí Cualquier persona Podría hacerlo Cuando ya no hay Ni siquiera tiempo De llamar al sacerdote ¿Verdad? Si una vez Que se compone El niño Que sí se salvó Esto No lo hemos Insistido mucho Hay que llevar al niño Para que Se le den los ritos Que faltan ¿Verdad? O sea Ya está bautizado Con agua Ya Definitivamente Primeramente Dios Si ya él es salvo Pero Le hace falta Que se le Confieran Los demás ritos Del bautismo Como es El santo crisma Se le den La vestidura blanca Se le den La luz La vela La luz La luz Y así Los demás ritos Se completen Lo que Lo que es El rito Del bautismo ¿No? El bautismo solemne Pero ya el niño Fue bautizado Entonces Nada más es como Para anotar No el bautismo Porque ya fue bautizado Pero sí los demás ritos Y se da fe Se da Se da noticia Al párroco De que este niño Ya había sido bautizado Y se le ha puesto Este nombre Ya entonces Se acerca el niño A la cita De los bautismos De un domingo Por ejemplo Junto con los demás niños Que van a ser bautizados Se presenta este niño Pero nada más Para los otros ritos Así es Para completar el rito ¿Verdad padre? Para completar el rito Sí Muy bien Este A la hora del bautismo Padre Si Si es una persona adulta Y como dice Puede ser que esté enferma Y esté A punto de fallecer Si esa persona Nada más se bautizó Pero nunca más Bueno se recibió El sacramento De la confirmación Y de la comunión Pero va a fallecer Está muy enfermo Y quiere Una confesión O si no recibió Esos sacramentos De la confirmación Y comunión Y nada más Este No se ha bautizado ¿Qué pasa ahí En ese momento? Si Se quiere bautizar Si Si esta persona Como decíamos Nunca fue bautizada ¿Verdad? Y este Hay tiempo todavía De llamar al sacerdote Para que lo bautice A lo mejor Un laico O un catequista Puede ayudarle Con las verdades De la fe Para catequizarlo Para instruirlo En lo que llega El sacerdote ¿Verdad? Si entonces ya Una vez que llega El sacerdote Por supuesto Lo bautiza Y le pone Todos los Aún cuando sea En pleno hospital O así O en la casa Le da todos los ritos Todo Si hay tiempo Si hay tiempo ¿Verdad? Pero si no lo hay Entonces solamente Se le aplica el agua Con la fórmula Y como les decía Entonces Como es sacerdote Él tendrá Todavía el tiempo Ya no de confesarlo ¿Por qué? Porque el mismo bautismo Le perdonó Todos sus pecados El original Y todos los pecados Actuales Y todos lo que Sus pecados Que cometió Durante mucho tiempo Si es que ya es muy adulto O ya es incluso Muy mayor ¿Verdad? Pero ahí entonces Una vez ya perdonado Él Y limpio de sus pecados De todas maneras Conviene darle La unción De los enfermos Porque está Ya en peligro De muerte Ah, claro Como ya Este ¿Qué otra cosa Se hace Si es sacerdote El que está ahí presente? No solamente Lo bautiza Sino también Le imparte La confirmación También le da La confirmación Por eso conviene Que el sacerdote Sabiendo la circunstancia Lleve el santo crisma El santo crisma Para que él mismo Le dé la confirmación Esto está muy claro En el código Que una persona En peligro de muerte Debe de recibir La confirmación Si solamente Era bautizado ¿Por qué? Porque el bautismo No basta Si para la salvación Pero la plenitud De la vida cristiana Es necesario Recibir la confirmación Y así por eso Una vez que el sacerdote Si está en peligro De muerte Y todavía hay tiempo Hay que no solamente Bautizarlo Sino también Ponerle La Conferirle La confirmación Y Además La primera comunión Por eso decía Bueno Hay tiempo Y se le puede instruir Brevemente O es una persona Que siempre estuvo Cerca de la iglesia Pero nunca lo bautizaron ¿Verdad? Y entonces Se le dan De una vez Los cuatro sacramentos El bautismo La confirmación La eucaristía Y la unción De los enfermos Los cuatro sacramentos De una vez Se le dan Ahí claro Es importante A veces aclarar De veras De veras Estamos ciertos Que esta persona Nunca fue bautizada Y también Hay que insistirle A las personas Que están pidiendo eso Porque luego Puede suceder Que si había sido Bautizada Entonces Hay veces Los familiares Se trata de un adulto Pero luego Siempre hubo duda En eso Y hay que aclarar Muy bien El sacerdote Con los laicos Que están ahí presentes Para que Sin duda Se le bautice Por otro lado Si hay duda De que fue bautizado Y es una duda Probable Entonces se le bautiza Bajo condición Bajo condición ¿Verdad? Como dicen los cánones Si hay duda Una duda Persiste De que fue Bautizada Esta persona Mejor se le bautiza Bajo condición Y se le pone Como dije Los otros sacramentos ¿Verdad? Vamos a un corte hermanos Enseguida volvemos Hacemos una pausa Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Semanario Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Hoy más que nunca Queremos estar a tu lado Porque no todos Son malas noticias Busca ahora Busca ahora tu semanario Gaudium En tu puesto De revistas Más cercanos Pídelo Cada semana A tu voceador No olvides Que puedes adquirir Tu periódico Gaudium En línea Desde la página Oficial Gaudium .codifacleon .org La novela Son letras al viento Ya sabes que puedes jugar Todo lo que tienes El cuento Son letras al viento En ese momento El cuervo estaba picoteando El queso que había puesto En la rama La ciencia Son letras al viento La poesía Son letras al viento No escucho mi voz Solo un eco En el horizonte Son letras al viento Que alcanzamos para ti Y te las mostramos De las manos De sus autores De las editoriales Y de los propios lectores Todos los sábados A la una de la tarde Claro Por Radio Cristo Rey Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Estamos de regreso Continuamos con nuestras Reflexiones Con las respuestas Aquí con estas preguntas Bastante interesantes Parte de nuestros hermanos Sí Le comentaba Padre En caso de que Una persona Adulta Ya a punto de Fallecer Pero que todavía Está consciente Decide no bautizarse ¿Qué sucede En ese caso? Sí Si decide no bautizarse De todas maneras Como sabemos Que está en peligro ¿Verdad? Su salvación Los familiares Son muy recomendados No digo yo pues De obligarlo O de convencerlo Así como Con mucha insistencia Pero sí utilizar Pues la La persuasión La Con lo que se llama Darle argumentos Hablarle de la propia fe Animarlo Porque luego hay personas Que cuando están En un estado Ya de una Enfermedad Terminal Puede ser que les Asalte precisamente El demonio ¿Verdad? Para no querer Bautizarse Para persistir En su pecado O se les presentan Tentaciones fuertes Como de De odio De rencor ¿Verdad? Incluso hacia Dios Hacia la religión ¿Verdad? Entonces Ahí podría pues La familia O alguien de autoridad Que lo conozca Que sepa Y tenga influencia Sobre esta persona Hablarle en términos De misericordia ¿Verdad? Ahí por eso es muy importante La preparación De los laicos Que a veces No será un familiar Sino será un catequista O alguna persona Preparada Ya no digo yo El sacerdote Porque no está ¿Verdad? Entonces De moverlo A arrepentimiento A esta persona A que confíe En la misericordia De Dios A que no se deje Llevar Por las tentaciones Del maligno En ese momento Tan importante De su salvación ¿Verdad? Son los medios Que se podrían utilizar Para entonces Moverlo A que desee Bautizarse Si se hizo Todo lo que pudo Y no Definitivamente Decidió No bautizarse Claro que no lo podemos Bautizar ¿Verdad? No lo podemos bautizar ¿Qué hacemos? Entonces Nos ponemos a orar Por él Pedimos por él Ahí toda la familia Orando Para que se arrepienta Para que incluso Aún cuando no Lo bautizáramos Y aún cuando no Se bautizara De todas maneras En el último momento De su vida Pudiera él Dirigirse hacia Dios Con arrepentimiento ¿Verdad? Entonces ahí por eso No debemos De desesperarnos Ni tampoco causar Desesperación En la persona Sino Respetar ¿Verdad? Todo mucho depende ¿Verdad? A veces las personas Están muy La misma enfermedad Los nervios La depresión No sé Tantas cosas Se les pueden Agolpar En la mente Causarles Un estado De bloqueo Fuerte Y de Digamos Como de obstinación Que no No es exactamente Como era La persona Antes Por eso Podemos Comprender Que a lo mejor La persona Ni siquiera Está siendo Tentada Por Satanás Sino que La persona Está siendo Más bien Presa De un colapso Nervioso Alguna cosa Por el destino Donde realmente No es ella Ni el demonio Tampoco No es una cuestión Sobrenatural Lo que está pasando En su mente Sino que son Bloqueos Son cosas Que a veces Las personas Pueden estar viviendo Y no desesperarnos No desesperarnos Simplemente Orar Para que Se calme La persona Y entonces Hasta se le pueda Incluso bautizar Este Bautizar Con algún Un signo De Vamos a decir De Que si desea Hacerlo Después de un buen rato ¿Verdad? Por eso Estoy hablando Estamos hablando Ya de Algunas como Como experiencias Que pueden suceder Y que bueno Que lo digamos Pero a veces En la experiencia Sucede cada cosa Que no la podemos Tampoco Sabotar En un programa Pero si Si es importante Eso La voluntad Comentábamos Ahorita En el corte Padre La edad La edad De la persona En la que Puede decidir Si Es importante La pregunta Porque Decía yo Que a cualquier edad Se puede bautizar Siempre y cuando La persona Quiera Y así Si la persona Manifestó Que quería ser Bautizada Pero ya está En artículo De muerte O está Sedada Y ya No podemos Contar Con alguna otra Palabra Que nos diga Pero él Decía va a bautizarse Y entonces Ya no tenemos Tiempo de llamar Al sacerdote Es cuando Podemos bautizarlo Se le puede bautizar Con las condiciones Que ya dijimos Pero que pasa Cuando la persona Como ahorita la pregunta Rechaza ser bautizado Los familiares Desean que se le bautice Saben que es una persona Desde joven O siendo joven Ahora en este momento Ha rechazado mucho La iglesia Nunca se ha bautizado Y sin embargo En este momento También persiste En no bautizarse Entonces ahí Lo que decíamos Pues es que Tratándose de un niño Bueno nosotros Podemos pensar Que un niño Entre los 6 O 7 años Hasta los 14 Pues no es muy dueño De sí mismo O sea Si tiene uso Suficiente de razón Y este Igual tiene Pues un Un cierto grado De Responsabilidad De su propia vida ¿Verdad? Pero ya decidir Una cosa tan grave Como bautizarse O no bautizarse Puede hacer Que no lo entienda Verdaderamente El niño El peligro En el que se encuentra Digamos antes De los 14 años ¿Verdad? Entonces Por eso es el mismo caso Hay que Animarlo Puede haber alguna razón ¿Verdad? Que aún en esa edad De los 13 O los 12 Rechace totalmente Ser bautizado Claro Si rechaza totalmente Y no No nos hace caso Claro que tendríamos Que respetar Porque después De los 7 Hasta los 14 Ya hay cierta capacidad Pues para decidir Por sí mismo Cuando pasan Los 14 años Si ya la persona Se equipara Prácticamente Y totalmente En cuanto a la discreción Se equipara A cualquier otro adulto ¿Verdad? Que se niega totalmente Ya estamos En menos posibilidades De insistir ¿Verdad? O sea Me refiero yo Después de los 14 años Decide no ser bautizado Tendríamos también Igual que dejarlo Que respetarle Ahí la discusión Está entre los 7 Y los 14 ¿Verdad? Estaríamos faltando A la libertad De una persona Y digamos A su decisión A su libertad Aún cuando esté pequeño Entre los 8 Y los 14 años Y ¿Por qué lo digo? Porque depende Todavía de sus padres O sea La autoridad De sus padres Está muy por encima Aún De ese niño Porque se considera Niño hasta antes De los 14 años Digamos Un menor de edad Que tiene Menos Menos Este capacidad De independizarse De sus padres O sea Que a los 14 Ya se puede Independizar Y No solo Independizarse Sino incluso Tomar sus decisiones Propias Si se va para acá Se va para allá Etcétera Pero antes Depende Y ahí es donde Por eso entramos Un poquito en discusión Porque Entonces se le bautiza Contra su voluntad Entonces es un poco Difícil decidirlo Se supone que Si depende de sus padres Y sus padres Deciden bautizarlo No estarían Actuando tan mal Si aún cuando Él se negara ¿Verdad? Así es Aquí yo Bueno Me atrevo a pensarlo Y a decirlo Aún cuando Él se negara Estaríamos pensando Que está en una equivocación Y no está pensando Realmente O valorando Lo que se debe De valorar En cambio Sus padres Sí valoran Y lo valoran Estas cosas Como lo hubieran valorado Si hubiera tenido Tres años En peligro de muerte Lo hubieran bautizado Igual ahora También lo bautizarían Aún contra su voluntad Repito Como no está En una condición Plena De su independencia Yo me atrevería Yo me atrevería a pensar Que salvo Salvo que haya Otra opinión ¿Verdad? Pues que no se le bautizara Está en peligro Su salvación ¿Verdad? Y entonces Podríamos bautizarlo Tratando de convencerlo Un poquito más Que se preste No lo sé Alguna cosa Pero no podríamos Nosotros fácilmente Decir Pues como Como ahorita A los ocho años Se está decidiendo No bautizar No lo vamos a bautizar No Porque depende De sus padres Depende Depende totalmente Todavía de sus padres Y puede incluso Estar engañado Porque luego Hay veces que La misma televisión Y muchas cosas Podrían tenerlo En un estado De necedad Pero no No con toda Su responsabilidad Es a lo que me refiero No con todo El sentido De una responsabilidad Como para decir Una cosa tan grave Como el bautismo ¿No? Entonces puede estar Engañado él Y ahí es donde Bueno Como si estuviera enfermito O estuviera en un estado En el que no puede Él todavía decidir Por sí mismo En una cosa tan grave Podríamos bautizarlo Esto me atrevo a decirlo Un poquito difícil Pero antes de los siete Claro Lo podemos bautizar Entonces ahí La negación De una cosa tan grave Es la pregunta Y es lo que estamos respondiendo A la importancia Que tiene Que el adulto El adulto Sepa decidir Pueda decidir Por sí mismo Si se bautiza O no se bautiza La intención Que tenga Y el arrepentimiento De sus pecados ¿Verdad? Es cierto Y quiero aclararlo Que ya Pasando los siete años Bueno ya Pasando la La infancia Primera La infancia Este Si se considera La persona Pues Totalmente Dependiente De sus padres Ya Pasando los siete años Hablamos ya De cierta responsabilidad Sobre sus propios pecados Bueno entonces Por eso Por eso insisto ¿Verdad? Que cuando se habla De esto Si se equipara Ya a un adulto Claro que tendríamos Que respetar Que si no se quiere Bautizar Pues entonces No se le bautiza Por lo mismo ¿Verdad? Porque ya se equipara A un adulto Después de los siete años O sea Los ocho Delante Y por eso Ahí veo Yo veo Un poquito De discusión ¿Verdad? De esta manera Que si el niño Persistiera De veras Así de no ser Bautizado Yo me quedo Con las dos Opiniones O sea Por un lado Pues Habría que respetarle Porque ya se equipara A un adulto ¿Y cómo vas a bautizar A una persona Que no quiere ser Bautizada? Pero en razón De que no tiene Todavía una discreción Plena De lo que significa No bautizarse Por eso digo En razón de eso Más que bautizarlo Contra su voluntad Así lo que es Contra su voluntad Más bien hay que Procurar Convencerle Convencerle Y moverle A obediencia Moverle A obediencia Bueno eso es lo que Oiga padre Esta también sería Respuesta acerca de Una pregunta Muy común Que hacen los hermanos Católicos Que Sufren De esa falta De información O de ese Acercamiento A la misma Iglesia Que preguntan Que por qué Llevamos A los bebés A bautizar Que por qué No permitimos Que ellos Decidan Si se quieren O no bautizar O si quieren O no pertenecer A la iglesia Entonces es Más o menos Va por ahí Sí Sí por eso Por eso Casi casi La edad A la que hablamos Nosotros Es que Sobre todo Sobre todo Se refiere La iglesia A antes de los Siete años ¿Verdad? O sea antes de los Siete años Antes de los Siete años Donde ya la persona Es responsable Sí Casi casi Prácticamente Depende de los padres Que aquel niño Sea bautizado Depende de los padres Y por tanto La razón Que da San Agustín Es que La salvación Ya es un derecho O sea la redención Que Cristo realizó Ya es un derecho De la persona Y no es correcto Que los padres Decidan por el niño Si decidan por el niño Aplazarle el bautismo Hasta que ya esté grande Entonces ahí Las ciertas iglesias O ciertas personas Consideran Que debería De preguntársele Para que sea libre Su decisión De bautizarse Pero la iglesia Considera Con San Agustín Y otros santos Doctores Que Que tratándose De esa edad En la que Dependen totalmente De sus padres No son los padres Los que van a decidir El dejarlo Bautizar Hasta después Sino que la iglesia Misma Les Les suplica Que ya lo bauticen De niño Porque la redención Es un regalo No es Que la persona Este decidiendo Si se bautiza O no No está decidiendo Sobre su redención La redención Ya está dada Está decidiendo Aplicar Que se le aplique La redención Pero la redención Ya está dada Como regalo Y eso Y eso No es justo Que un papá No bautice A un niño O lo ponga En peligro De muerte Que se muera Sin bautizarse Solo porque El papá Decidió Que él Debía Decidir De grande Cuando La decisión De grande No es Si quiere Ser redimido Sino Si acepta La redención De Cristo Que ya está Ya está Como un regalo Por eso Los niños Cuando se les bautiza Efectivamente Es un derecho Que ya tienen ellos Ya tienen un derecho Es un regalo Que se les dio Y tienen derecho A que se les dé Por lo tanto Un papá No podría decidir Si se le da O no se le da Se le debe de dar Y es la obligación Que la iglesia Empuja a los papás Para que bauticen A los niños Si no No lo haría No Pues si no quieres Bautizarlo Pues no lo bautices Por eso la iglesia Los obliga O los empuja Para que bauticen A sus niños Aquí el asunto Es cuando un niño Ya pasa de los 7 años Si nosotros Equiparándose A un adulto Podemos dejarlo A su decisión De que se bautice O no se bautice ¿Verdad? O sea ¿Quieres bautizarte? Sí Yo pienso que sí En cierta manera es Porque a un niño Ya grandecito De 8 De 11 años Si el rito Insiste en que Hay que equipararlo Como un adulto Y se le pregunta ¿Quieres ser bautizado? Sí Sí quiero ser bautizado Pero eso bajo La educación De sus padres Se entiende Pues que ellos Bueno Sus padres Les han hablado De lo bonito Que es ser bautizado De la riqueza De la fe Sí Aquí lo malo Es cuando un niño A resueltas Dice que no quiere ser bautizado Y por eso decía Que parándolo A un adulto Podría ser Sí ciertamente A una falta A un derecho Que tenga una persona A que si decide Una cosa Que no Pues entonces no Y es a partir De los 7 O 8 años Cuando ya una persona Puede decir Yo hace rato decía Verdad que Contra su voluntad Pero quiero Insistir Que más bien Es insistir No tanto a fuerzas Ni tampoco obligarlo Pero sí tratar De moverlo A obediencia O convencerlo De la Vamos a decir De la Que aunque él No entienda Las cosas Del todo Pero lo que se le está dando Es lo mejor Que le conviene O enseñarlo Verdad padre Enseñarlo Exacto Bueno Sí muy bien Entonces Vistos estos temas Este Continuamos Nosotros Con lo que Con lo que ya Veníamos platicando Pero vamos A un corte Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Hacemos una pausa Porque todo Tiene un sentido Y un tiempo Para vivirlo Y ahora Es tiempo De marcar Una nueva época Una nueva diferencia Escúchanos Todos los viernes A partir de las 5 de la tarde En esto que es Melodía Contigo El lugar perfecto Donde conocerás Más de tus artistas favoritos Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Tú no eliges a tu familia Ellos son Un regalo de Dios para ti Como tú Lo eres para ellos Porque la familia Es muy importante Queremos dedicarle Un espacio Para conocer Más sobre ella Cómo afrontar los problemas Buscar la unión Y solucionar las dificultades Este es Tu programa Nuestro Espacio Familiar Conducido Por el Padre José Refugio Ávila No te lo pierdas Todos los martes A las 12 del mediodía Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Radio Cristo Rey Y la Fundación Vida Florida Nos unimos Para traer hasta tu casa Los misterios Los detalles históricos Y la devoción A nuestra Madre Santa María de Guadalupe Rumbo a los 500 años De su aparición en México Síguenos todos los martes A las 9 de la noche En Código Guadalupe 2031 Por supuesto En Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Bien, volvemos Estamos de regreso Bien, quisiera Ahondar en algunos temas Algunos puntos Que se nos habían quedado Por ahí Así que decíamos Bueno, cuando se duda De la existencia De un bautismo Decíamos Se tiene que hacer Bajo condición ¿Verdad? Ya se buscó Y no olvidar entonces Que cuando se bautiza Una persona Ya sea un laico O un sacerdote Lo importante De ahí es Que para la validez Del bautismo Es la materia Y la forma Que haya verdadera agua Y que se estén Pronunciando las palabras Que se deben de pronunciar En el momento del bautismo Lo otro es La intención Del bautizado ¿Verdad? La intención Del bautizado Si es adulto De tal manera Que si Como hemos comentado Ahorita Si no tiene la intención Si no quiere ser bautizado Entonces Sería Podría ser Inválido Ese bautismo Podría ser inválido O La intención Del ministro Como ya lo dijimos En la otra En el otro programa Si la intención Del ministro Es otra Por ejemplo De agregarlo A una iglesia X Que no es la iglesia De Cristo Pues entonces También ese bautismo Va a ser inválido Entonces ahí por eso La intención Tanto del ministro Como del que va a ser bautizado Es importantísimo Y ahí Si se duda De estas cosas Entonces se tiene que bautizar Bajo condición ¿Verdad? No se sabe Si el padre Tuvo la intención Hay que bautizarlo No No el padre Sino la persona Que bautizó ¿Verdad? O No se sabe O se duda Si el que estaba Siendo bautizado Tenía la intención Verdadera De ser bautizado ¿Verdad? Bien Entonces aquí Volvemos a tocar El punto ¿Verdad? Que la discusión Que hemos tenido No la discusión Pero sí Que nos ha hecho Un poquito Pensar las cosas Efectivamente Es importante Que todo aquel Que va a ser bautizado Y el niño Ya después de los siete años Se equipara a un adulto Si tenga ciertamente La intención De ser bautizado Es importantísimo Por eso decía Bueno Si ese niño No quiere ser bautizado Claro que en todo caso Tendríamos que detenernos Tendríamos que detenernos Bueno Tenemos algunas otras cosas Referentes Aquí se nos hacía La pregunta ¿Es válido Que se reciba La preparación De los sacramentos De la confirmación Y de la Eucaristía Con una persona No autorizada Una persona No autorizada Para eso Porque acuérdense Que en las parroquias Pues hay personas Autorizadas Hoy en día Ya las diócesis En nuestra diócesis Procuramos Que la preparación Para los sacramentos Sean dados Por personas autorizadas Antiguamente Había catequesis Que daban Catequistas Que daban la preparación En sus casas Y el párroco Estaba de acuerdo Con aquella catequista Había dos o tres catequistas Repartidas en toda la parroquia Que el párroco Les daba la oportunidad De que a los niños Cercanos a su casa Recibieran la catequesis Aparte de la catequesis Que se daba en la parroquia Pero era porque También esta catequista Estaba en comunicación Con el señor cura O tenía el aval Del señor cura Porque era una persona Preparada Durante muchos años Había sido catequista O entonces Esa era una práctica Anterior Últimamente Prácticamente Ya no se tienen A personas Que den catequesis En sus casas Ya generalmente La catequesis Se da en las parroquias En la sede parroquial En las instalaciones Parroquiales ¿Verdad? Los anexos Y ahí La imparten Pues catequistas Preparadas por el señor cura Y con toda la autoridad Para preparar Aquí el asunto Entonces es Cuando hay personas Que llevan a estos niños A personas no autorizadas ¿Qué hacer? ¿O qué es lo que pasa en esto? La respuesta es Pues es una acción ilícita Porque está mandado Por un decreto Del señor obispo Arzobispo Que se debe de proceder A llevar a los niños A las parroquias A la sede parroquial Si se lleva a otra persona Se corre el peligro No autorizada Se corre el peligro De que vaya a ser No tanto inválido Sino ilícita Esa preparación Porque no No se conoce No se sabe Si esa persona Vaya a dar Los temas Que se requieren Sistemáticos Y todos los requisitos Que se tienen Para que alguien Reciba un sacramento Se me ocurre ahorita Verdad Por ejemplo No solamente La catequesis Sino la relación Con el sacerdote Dentro de la parroquia Toda la relación Con los demás niños Las celebraciones Litúrgicas Que se realizan La preparación De los papás Y de los padrinos Entonces hay muchas Hay muchas cosas Todo eso Todo eso es una Organización parroquial Que requiere De una organización Por parte del señor Cura Por eso Pues es una Preparación Que no sabemos Cuánto tiempo Nos va a preparar Por cuántos temas En la parroquia En esa práctica Que a la que los papás El niño Y luego la otra cosa Es bueno Ya los preparó Esa catequesis Pero es ilícito Y se exponen Las personas A que cuando vayan Aquí a la primera comunión No se les van a recibir O sea Ese es el problema Si te los preparó Ya esta catequista Ilícitamente Pero ¿Quién te le va a dar Los sacramentos? ¿Con quién está En contacto ella? ¿O bajo qué párroco Te los va a acercar? Y ahí sucede Muchas veces Que esa catequista No tiene ningún acuerdo Con ningún párroco Pero sí cobró Los 500 o los mil pesos Y anda a veces Desesperadísima Esta catequista O supuesta catequista Desesperadísima Por encontrar un padre Que le haga el favor En algunos años Ha pasado esto Y entonces Ha sucedido Fíjense hermanos Es curioso Pero ha sucedido Unas sorpresotas Tremendas Que se han llevado Algunos párrocos Que ya tienen Los 100 niños Que se prepararon Ahí en la parroquia Y de repente Llegan 30 niños más 30 niños más Oye espérame Y llegan con Todas las papás Y padrinos Porque los lleva Esa catequista Sin haberle dicho Nada al padre Y se hace Un zafarrancho Perdón Pero bueno No zafarrancho Pero se hace Un problemuta Al pobre párroco Porque esa catequista Llega con todo Y niños Con todo Y niños Y papás Y los papás Energúmenos Enojadísimos Que porque el padre No los quiere Dar los sacramentos Cuando esa catequista Los engañó Y les dijo Que ya estaba Todo listo Cuando ella Ni habló Ni mucho menos Tenía el aval De ese párroco Pero si Le causa Ese bochorno Esa molestia Tremenda Ya ha tocado Incluso en presencia De algún obispo Ha tocado Que esas catequistas Llegan de repente Con el montón De niños Sin ningún Permiso De nada Prácticamente Obligando O presionando Al párroco A que se les den Los sacramentos Ha habido Yo recuerdo Ha habido decisiones En no darles Los sacramentos Así de sencillo Es triste Aquellos niños Ya vestidos De primera comunión Probablemente Sin culpa La culpa Es de los papás Y decepcionados Y tristes Porque no se les dio El sacramento Es una forma De actuar Muy muy deshonesta Yo digo Muy deshonesta Porque pues si A manera de esa presión El pobre niño Se va con La imagen En X Entonces Es de estos problemas A propósito De la pregunta Vamos a un corte Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Si corremos Por la vida ¿Por qué no Correr una cuadra? Saltar murales Volarse la barda Y mover los pies Chutar Y bailar Luchar por ser Los mejores Y levantar La copa Esto es Dos en el área Escúchanos todos los viernes En punto de las dos De la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey La radio católica De León De León Mira cómo se aman Así como los primeros cristianos Que se diga eso De nosotros Conoce más Sobre la vocación A la vida consagrada Y sobre todas Las congregaciones religiosas Que hay En nuestra Arquidiócesis de León ¿Sabes qué son Los votos religiosos Y la vida en comunidad? Entérate aquí Qué son Y cómo se viven En nuestro programa Coinonía Síguenos todos los lunes En punto de la una De la tarde Aquí por Radio Cristo Rey Porque la radio Evangeliza tus sentidos ¡Ey tú! ¿Quieres descubrir Cosas nuevas De la música en Cristo? Sintonízanos todos los sábados En punto de las 10 de la mañana En tono de fa Solo por Radio Cristo Rey Porque la radio Evangeliza tus sentidos No tengo parar de cantar No tengo parar de gritar Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Continuamos Estamos pues En estos asuntos Importantes ¿Verdad? Acerca Del bautismo Y la preparación Y aquello que sucede Ha sucedido mucho Y ha sido Motivo de una gran molestia A nivel De nuestra comunidad Eclesial Diosesana Aquellos que se conoce De las catequistas Piratas ¿Verdad? Las catequistas Piratas ¿Verdad? Que tanto mal Han causado ¿Verdad? Sí También Esto viene a raíz De algunas Molestias Que ha habido De los padres De familia Por esta nueva Escolarización De la preparación A los sacramentos Porque Dicen ¿Cómo voy a estar Llevando a mis hijos Ahora Antes nada más Era de un mes O menos de un mes La preparación De la De la recepción De los sacramentos Y ahora me están diciendo Que va a ser A base de años Ir pasando Año con año Primero Una etapa De preparación Luego otra Dice Yo ya quiero ahorita Rápido Que mi hijo Tenga los sacramentos Pero no tanto Por esa necesidad De que tengan Los sacramentos Sino Por simplemente Cumplir Ya Socialmente Ya no se diga Religiosamente Sino socialmente Porque tristemente Hay Muchos ejemplos De personas Que Nada más Por el hecho De hacer la fiesta O de cumplir Socialmente Con Ah es que Yo ya le dije A mi amigo Que fuera mi compadre Entonces Necesitamos que Para tal día Ya sea La La comunión O la confirmación De nuestro hijo Si 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 es Es una circunstancia Tremendamente También que vivimos Verdad La 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 poca Falta O la La falta De voluntad Por parte De los papás De someterse A estos Programas De preparación Verdad Yo creo que Hay que recordar La importancia De la formación Cristiana Verdad Si Cuando nosotros Queremos las cosas Fáciles A la carrera Y allá Al ahí se va El El Producto De todo eso Es pues Cristiano No instruido Verdaderamente Futuro Protestante Verdad O sea Persona Que llegan Las sectas Y se lo llevan Fácil Porque no está Preparado No conoce Su fe No 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 Profundizó A través De una Verdadera Catequesis Fue una Cosa De sus Padres De a la Carrera Solamente Por cumplir Con un Requisito Si tienen Un papel De un Sacramento Y todo Pero realmente No se han Formado Ese es El problema De papás Un tanto Digamos Que a la Ligera Manejan Este tipo De asuntos Y que luego Las consecuencias Vienen Si esos hijos No han sido Formados Verdaderamente En la fe Claro Que vienen Las drogas Viene La delincuencia Viene La facilidad Para portarse Mal Y Digamos Alejarse De Dios Y al rato Incluso A ellos También Causarles Muchos Problemas Dentro De su Vida Familiar ¿Verdad? Bueno Entonces Por eso La iglesia Insiste O insistimos En que No es Solamente Requisitos De catequesis Y molestar A la gente Y fastidiarlos Si no es Bien Es hacer El bien Hacer El bien Integral A las personas Es lo que yo Algunas mamás Que me han preguntado Estas cosas Les digo Bueno Está bien Vamos a Así lo dice Usted Por cuestión De la catequesis En la iglesia Que ya se le dé Los sacramentos Ahora mismo Que en 15 días Bueno A ver Entonces Vamos a suponer Entonces que Usted quiere El certificado De su niño El niño Tiene 7 años De edad ¿Verdad? Y usted quiere A fuerzas El certificado De primaria A sus 7 años Va con el director De la escuela Y le dice Mire Mi niño Tiene 7 años Pero yo ya quiero Que tenga el certificado De primaria Va ahorita En primero De primaria Pero yo ya Quiero el certificado Y le voy a dar 10 mil pesos Señor Pero ya denme usted El certificado De mi hijo ¿Dónde queda Entonces ahí? ¿Cuál es el proceso De su formación De este niño Desde los 7 Hasta los 12 O 11 Que ya estará En sexto De primaria Entonces Vamos a quemar Esos 3 o 4 años Que faltan Los vamos a quemar De tal manera Que el niño Ya lo consideremos Como de 12 años Ahorita que tiene 7 Pensemos lo mismo En cuestión de la fe Si ahorita tiene 7 años Pues entonces Todavía no tiene 12 Todavía no tiene 12 Y por lo tanto Pues no puede recibir Los sacramentos Que se van a tener Que recibir a cierta edad Por tanto Es un proceso Es un proceso Y es un proceso Que entonces Está pensado A los 4 años Ya llevarlos A la catequesis Luego A sus 5 años El segundo año A los 6 años Está el tercer año Con su texto Y luego A los 7 Es un año Vamos a decir Como de querigma 7 años Y a los 8 Recibirá la confirmación Y luego A los 9 La primera comunión Más que hay personas Que llegan Llegan con su niño Por decir A los 7 años Ya quisieran Que le hicieran A esa edad Ahorita Y entonces Se asustan Porque las catequistas O el padre Bueno Dentro de 2 años O dentro de 3 Recibirá la primera comunión Porque le falta El año de querigma Luego la confirmación Entonces Aquí el problema Es que luego Le dicen a todas las señoras No en esta parroquia Preparan a los niños Para la primera comunión En 3 años Cuidado señora Con lo que dicen ¿Verdad? ¿Cómo que la preparan En 3 años? Esos 3 años Son todo un proceso Primero Un querigma Luego la confirmación Y luego La primera comunión Pero no son 3 años Para recibir La primera comunión 3 años Para recibir Y entonces Por eso se asustan Ah En esa parroquia Son 3 años ¿Cómo es posible? No por favor Son procesos ¿Verdad? Que tenemos nosotros Que respetar Están bien planeados Para que primero El niño reciba una cosa Luego la otra Y luego la otra ¿Verdad? Bueno entonces A propósito de todo esto Ya estamos por retirarnos Este No sé si tengan Alguna otra Un otro punto Moy Y Alfredo Bueno padre Pues hay muchas dudas Todavía Pero yo creo que En otro momento Será el adecuado Para volverle a preguntar Cosas que quiere saber La gente Sí bueno pues A todos Muchas gracias hermanos Nos da mucho gusto Que hayan participado Nos hayan Estado con nosotros En este Su programa Siempre hay Muchas Muchas preguntas Ojalá Que de todas maneras Sigan participando Con nosotros A nuestra A nuestra cabina A nuestros teléfonos Para dejarnos Sus preguntas Al teléfono 477 787 0318 ¿Verdad? Y por Whatsapp A todos Muchas gracias Nos despedimos Muchas gracias A todos Muchas gracias Por recibirnos Y que estén bien Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima ¡Gracias!